El gobernador Luis Alberto Monsalvo inició la entrega de 600 sillas de ruedas a población discapacitada del departamento del Cesar. También recibirán otras ayudas técnicas. Beneficia a 600 personas, pero también detrás de estas 600 personas hay familias que sienten el problema de no tener acceso a este tipo de equipos y que la silla de ruedas en muchos casos es un limitante para poder mover a sus familiares y es bastante traumático y doloroso esta situación. Entonces, frente a este tema, la Oficina Política Social viene adelantando este importante proyecto y hoy hicimos entrega de las primeras ayudas técnicas que de este proyecto estamos desarrollando. Bueno, creemos que frente a este tema de los cuidadores es un punto bastante importante y en eso hay que ir trabajando para encontrar algunos mecanismos que nos permitan ayudarlos. En últimas termina siendo también un tema de recursos porque además lo relacionado a cuidadores lo que requiere es de unos presupuestos que se deban invertir casi que todos los años también. Muy contento, muy contento, gracias al señor gobernador y a la primera dama. Muy contento porque ya con esto me puedo movilizar mejor y es un beneficio muy importante para uno. Con alegría y muy amable el doctor Monsalve que nos regaló a todos las sillas. Me siento alegre y contenta. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.